El Ministro de Salud, Alfonso Jaramillo, anunció en su reciente visita a Valledupar que se iniciará el proceso para crear la Facultad de Medicina en la Universidad Popular del Cesar. Esta decisión se tomó después de conversaciones con el Rector de la UPC, Robert Romero, y se determinó la necesidad de establecer equipos de trabajo integrados por representantes de la Universidad y los Ministerios de Salud y Educación. Sobre el tema de la Facultad de Medicina puede ahondar un poco más el señor Rector, pero ya es la intención con el Rector de iniciar ya un trabajo más formal. Ustedes lo han dicho con mucha claridad, se está certificando, proceso de certificación, eso también es muy importante para todas las universidades. Y al mismo tiempo, pues ya lo que hoy hemos hecho es un compromiso que vamos a hacer ya formalmente con respecto a iniciar ese proceso. Ya tiene algunas cosas adelantadas el Rector, ahorita les podrá comunicar, pero la decisión y el apoyo del gobierno del presidente Gustavo Petro es para que logremos en el tiempo más corto posible tener la Facultad de Medicina de la Universidad Popular del Cesar como una de las metas que nos hemos propuesto, en este caso como en el Chocó, en este caso como acá en el Cesar, muchos de los diferentes territorios donde estamos ya trabajando en esa materia. Muy bien. Además, se propuso convertir al Hospital Rosario Pumarejo López en hospital universitario, lo que permitirá una mayor colaboración entre la universidad y el sector salud. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.